y tela gobernador de la Rioja que imagino estará satisfecho, contento con este resultado pero no imagino más, se lo pregunto a él directamente porque está en comunicación con nosotros Ricardo, muy buenos días, Juana Morín, todo el equipo de Radio Díaz te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Juancito? Buenos días. ¿Todo bien por ahí? Sí, sí, todo bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, el otro día hablábamos y yo te decía, pero no hay posibilidad ya de evitar las PASO en Unión por la Patria y yo me decías, hasta el último minuto hay que intentarlo, bueno, se logró finalmente. Sí, gracias a Dios se logró una unidad, donde tenemos que ahora la tarea que creo que hay que esperar que baje un poco la espuma, porque fue muy sorpresiva para muchas compañeras y compañeros de ambos sectores muchos quedaron un poco sorprendidos con los brazos caídos, cabizbajos, entonces lo que hay que esperar me parece 48 horas para que empecemos nuevamente a encender los motores de todas las compañeras y los compañeros de ambos sectores que estaban entusiasmados con sus candidatos, con sus campañas habían avanzado mucho, pero bueno, pero gracias a Dios entendieron, comprendieron y pusieron la mejor predisposición para que esto se logra, ¿no? La unidad. Luego los candidatos, obviamente, vamos a preparar, me parece a mí, una muy buena campaña de visita y recorrido por todas las provincias argentinas, armando primero, lo primero, el programa de gobierno, el programa de gobierno, las vinculaciones con los organismos multilaterales, fundamentalmente con el fondo monetario, de qué manera ponemos de pie a la Argentina y de qué manera generamos una distribución equitativa de las utilidades, pero fundamentalmente las posibilidades para la gente que esté excluida del sistema. Claro. En lo personal, ¿qué sensación, qué opinión te merece esta fórmula de consenso a la que se llegó con Massa y Rosy? No, en lo personal, yo me siento satisfecho, digamos, porque se logra la unidad. La relación con cada compañero, digamos, hay que construirlo en base al respeto, al respeto político y en base a la responsabilidad que tenemos cada uno. Pero yo tengo muy buena relación con Massa, con Sergio, y cultivaron muy buena relación ahora últimamente con Rosy, que visitó nuestra provincia los últimos días, la última semana, visitó nuestra provincia, estuvo hasta las 5 de la tarde en nuestra provincia, recorriendo, vino por cuestiones de la gestión, pero le dio una recorrida y fuimos conversando, donde yo le hablaba, la necesidad, digamos, de hacer los esfuerzos para el tema de la unidad, y él se fue muy bien de acá. Y se fue con ese mensaje nuestro, digamos, de trabajar por la unidad. Cualquier impensable en ese tiempo, en ese momento había 5 candidatos, supuestamente. Claro. Impensable para una provincia como la nuestra y para todas las provincias argentinas, tener que optar. Entonces muchos gobernadores iban a plantear la necesidad de la boleta corta, porque nadie quiere pelearse con nadie, y todos tenemos buenas relaciones con todo. Eso, digamos, también fue importante que tanto el presidente como la vicepresidenta pusieron lo mejor de cada uno de ellos para lograr este entendimiento. Claro. Yo decía recién, un poco adentrándome en el análisis al comienzo del programa, bueno, ahora es momento de que las heridas cicatricen, y de poner primera y arrancar la campaña, ¿no?, para el peronismo. Pero sí me da la impresión que gana mucha competitividad esta fórmula. ¿Coincidís? Sí, gana competitividad. Gana competitividad porque no teníamos consolidado ninguna propuesta. Ninguna propuesta. Inclusive Guado planteó al último su voluntad de que era ser presidente. Pero mientras tanto se notaba, digamos, obviamente a todas luces se notaba, en la recorrida que hizo, Guado lo conocemos todos y lo queremos todos. Además, el hecho de que no esté Guado generó una profunda conmoción aquí internamente en todas las filas nuestras, fundamentalmente en toda la juventud y en los chicos que tenían cercanía con él, lo siguen a él, lo querían mucho. Bueno, a todos sus compañeros hay que levantar el ánimo, levantar el ánimo, ya se están levantando, estamos todos juntos ahora cerrando la lista locales, a la lista de senadores nacionales y diputados nacionales, y estamos hablando de ese tema. Así que están todos ya recargando la batería, teniendo con mucho optimismo todo esto, con positivismo, y preparándonos para la campaña, que creo que tiene que ser una campaña ordenada, tranquila, esperanzadora, donde todos tengamos el mismo mensaje y podamos transmitir esa esperanza a nuestra gente. ¿Cuánto jugó la voluntad y cuánto vale el gesto de Cristina Kirchner en esta noticia, en esta novedad que tenemos hoy, que es esta fórmula de unidad? Bueno, Cristina venía manifestándonos, por lo menos a mí, permanentemente, que la idea sería eso, una lista única. Permanentemente lo que nos decía a ellos. En el caso particular, cuando yo estuve con ella en dos oportunidades, que planista hay que trabajar por la lista única, una lista única, sin nombres, sin señales tampoco, pero con una sola lista, porque la ventana novedad iba a ser negativa y no positiva, no iba a sumar sino que considerábamos que iba a restar. Claro, claro. Ahora, yo me preguntaba recién por el gesto, si se quiere, el reconocimiento táctico de Cristina en la jornada de ayer, y cuánto vale eso. No, vale mucho porque ella puso por encima de sus afectos, de sus compromisos, el cariño que tiene por Guado, y ella lo dijo claramente, es como un hijo para mí. Es como un hijo para mí. Puso por encima el interés del país, el interés del país y el interés de los argentinos, por sobre los intereses afectivos, digamos, inclusive de ella misma, me parece a mí. No puedo hablar con mucha propiedad porque son personales de ella, pero sí veo que ella puso por encima el interés del país, que no podíamos poner en riesgo, o hacer todo lo posible para no poner en riesgo, digamos, el tema de la Argentina, porque la Argentina, a mi juicio, sin ofender a nadie, sin descalificar a nadie, en manos de esta gente, digamos, que está planteando claramente y en forma literal una propuesta que encierra un tono de violencia, trae el orden, del orden con un esquema de represión, digamos, represivo. Anoche escuchaba a Patricia Gulli decir 500 tipos, no por un cuarto de las calles, tienen que ir todos presos. Una locura, una locura. Esas cosas, digamos, son cosas que atemorizan a la sociedad y que atemorizan a todos los sectores, porque todos los sectores se expresan en algún momento, en algún tiempo se expresan, para manifestarse tanto productores, tanto empresarios, como trabajadores, o sectores, digamos, de los movimientos sociales. Siempre se expresan buscando que les reconozcan sus derechos. Eso es lo que me parece a mí, digamos, que es un mensaje violento que no tenemos que dar la posibilidad de poder alcanzar el poder. Porque además ya lo demostraron. Lo demostraron en el 2001, lo demostraron en el 2015, desde el 2015 al 2019, no solamente siendo violento con la sociedad, sino también percibiendo a quienes no pensaban como ellos. Quintela, ¿qué expectativa le genera esta fórmula que viene a sintetizar de alguna manera el espacio? Y la segunda pregunta que quiero hacerle es, ¿usted cree que sigue siendo este escenario de elección de tres tercios, como en algún momento planteó Cristina Fernández de Kirchner, o cambia el escenario electoral a partir de los últimos movimientos? Sí, yo creo que a su momento lo planteó, planteó los tres tercios, me parece, porque estaba claramente definido que había, que estaba junto con el cambio nosotros y lo que se avecinaba, o se visualizaba como una tercera fuerza que era lo que representaba mi ley. En el caso particular nuestro, mi ley nunca lo tomó en serio, porque sabíamos, o por lo menos presumíamos que la, y visualizábamos que era un inventor de los medios, fundamentalmente los medios simónicos, que permanentemente insistían y estaban todos los días en los distintos medios, que es un modo, el modo militar que tiene muchos capitales federales. Por lo tanto, no le daba ningún tipo de posibilidad, y eso se demostró, se demostró de Arroja, sacó el 13%, que es el lugar más elevado, pero saca el 13% con un MENES, tiene una estructura, digamos, de cariño, de antiguo, de los viejos compañeros, digamos, que en solidaridad, o en gratitud, o en reconocimiento a los MENES, después de que posible su voto, y que participo, es un muy buen chico, no es un chico que tiene un mensaje violento ni agresivo, es un chico calmo, tranquilo, que tampoco no se manifiesta como una proyección de mi ley en nuestra provincia. Ricardo, te quería hacer la última, y perdón la interrupción, pero justo viene el info, y antes de cerrar te quería preguntar si hay unanimidad en los gobernadores, en la liga de gobernadores, con esta fórmula, ahora sí. Yo creería que sí, por lo menos se manifestaron, la mayoría de los gobernadores, lo estamos manifestando públicamente, el apoyo, la mayoría de los gobernadores, algunos con más entusiasmo, algunos con menos entusiasmo seguramente, pero la mayoría estamos contentos, porque ahí está de unidad. Claro, bien, gracias como siempre Ricardo, buen fin de semana y un abrazo. Un abrazo grande, Juancito, igualmente. Hasta luego. Hablábamos con Ricardo Quintela, gobernador de la provincia de La Rioja, en conflicto de intereses, ahora momento de las noticias en Radio IDES. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorramos...